Hola mi gente Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches donde los coja este video simplemente era para darle un mensaje a X persona que está llamando al director de la clínica donde está Erwin más conocido como Tragavalex bueno primero Dios si estoy mintiendo que Dios sea el que el que me me juzgue o me castigue por buenos o malos actos porque yo creo que esta oportunidad que está tenido Tragavalex en la clínica nunca la ha tenido antes siempre ha tenido sus clínicas pero en clínicas que que de pronto le han dado mucho mucho privilegio en esta ocasión no tiene celular Tragavalex no tiene las mejores atenciones no la tiene en esta clínica justamente ayer estamos hablando con el director y me estaba explicando que había recibido una llamada hasta para ofrecer plata le han ofrecido plata para para seguir con el tratamiento de Tragavalex ¿cuál es la intención? si lo quieren a Tragavalex realmente dejenlo sano yo también soy un adicto y yo sabes cuánto tiempo estuve en mi recuperación sin saber de mi familia sin saber de nadie estuve más de cuatro meses a los seis meses recién tuve una confrontación pero claro mi caso era más especial mucho más que el de Tragavalex porque lo mío era era bien difícil algún día les contaré mi vida un poquito mi vida ha sido dura y yo lucho día a día por ser una persona diferente una persona mejor dedicarme simplemente a ser feliz ya pasé bastantes cosas que me sucedieron en mi vida y simplemente quiero cambiar mi vida quiero me gusta andar haciendo videos me gusta yo no vivo de esto para esos que que dicen que yo vivo yo no vivo de esto yo tengo mi hotelito por ahí donde todos los lunes más que sea cojo cualquier dos reales para para financiar mi semana para financiar mis viajes para financiar todo esto se gasta dinero en esto mucho dinero de pronto no me alcance pero no importa siempre voy a dar firme adelante y y tratar en esta ocasión ayudar a un amigo como Tragabala que es el que me tiene es el que me tiene donde estoy porque él me llevó donde Darío Castellwey y si hay que ser agradecido en la vida más yo no lo hago por rating de Tragabala Tragabala es mi amigo y una vez más le quedo claro que yo nunca nunca andaba ahí atrás de Tragabala nunca siempre han sido la familia los amigos de él los que lo quieren que me han llamado para que lo vaya a rescatar del monte porque ahí ahí no lo han ido a rescatar porque no lo han ido a rescatar ahí en el monte cuando cuando ha estado el chico necesitado sino que claro siempre lo quieren ver ahí destruido al pobre y hasta cuando ya basta queremos ver a Tragabala mejor simplemente